Le damos la bienvenida a un nuevo dólar. Colo Bonnestey, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Esto es una devaluación facetada. Tendremos muchos dólares hasta que el último dólar se entregue y salga con las manos en la cabeza y sea el dólar oficial. Exactamente, 48 millones de dólares, uno para cada argentino. Básicamente es lo que vos decís, es una devaluación en cuotas, ¿cuándo me toca a mí? Es la pregunta... ¿Cuándo puedo acceder yo? Claro, y que sea lo más alto posible, así es por tocarlo. La verdad es que es triste lo que pasó con la helada en Mendoza y en algunos otros lugares también. En general el gobierno frente a este tipo de desastres declara la emergencia y entonces le perdona los impuestos o le pospone los pagos de impuestos, lo ayuda al sector perjudicado porque no es el primer desastre climático que ocurre, ahora le damos un dólar nuevo. Por lo que decís es que frente a lo mismo la asistencia fue cualitativamente diferente, es de otro orden. Es de otro orden y es confuso porque vos decís, no me parece mal ayudar a un sector que perdió parte de la cosecha, lo que me parece raro es meter otro dólar, otra distorsión, entonces los productos... Bueno, me parece que al contrario yo te voy a decir, bueno, es un sinceramiento oculto. Ok, no, está perfecto pensarlo así. Entonces, ¿qué hay a 158? ¿Qué va quedando a 158? Decime vos, ¿qué tenés ahí en el portafolio a 158? Uy, me lo dejé en el auto, pero bueno, debes, digamos, es así porque ahora los productos que van a ese nuevo dólar van a ser más caros acá también, o sea, tiene un impacto sobre la inflación, es decir, vamos a pensar, el vino se exporta y se vende en el mercado local. La paridad de exportación, es decir, el precio al que el productor está indiferente sube porque le conviene exportarlo. Colo, ¿y va a ser fácil acceder a este dólar? ¿Pueden acceder todas las economías regionales o hay requisitos? Pues hablaba de que tienen que participar del programa Precios Justos, que va a haber una serie de condiciones, con lo cual tampoco es que es igualitario aún dentro del sector. Es una distorsión gigante, me imaginé, no tengo idea cómo acceder, me imaginé que va a venir un quid pro quo y tenés que participar, pero vos pensá que tenés esto, es muy difícil con tantos dólares, con tantos cepos, es una economía muy trabada, muy difícil saber qué dólar te toca en qué mes, o sea, esto, porque esto, ojo, por lo que pude leer en la prensa, esto va desde el 20 de noviembre hasta el 30 de diciembre, si se me atrasa la exportación, tres días perdí y voy al dólar oficial de nuevo. La vendimia recién es en marzo. No, bueno, pero por ahí te queda algo de stock, ponele. Colobores. La vendimia es en marzo. Sí, sí, claro. Lo tangible, lo que uno toca. Hoy me tocaron cuatro billetes de 10, que eran pobrecitos los próceres para llevarlos todos al hospitalito. Están ya pidiendo el retiro, la muerte digna, desconectennos. ¿Hay algún indicio para pensar que la inflación puede desacelerar? Desacelerar quizás sí, y es que decir, quedarse en esta banda de 6 a 7, yo creo que hay una posibilidad que se quede en esta banda de 6 a 7, y que no acelere, sino que se quede estable. Es decir, que el año que viene, como hablamos alguna vez, la inflación sea 110, ponele. Eso me parece coherente, consistente, porque por un lado tenés una serie de bolonquis en toda la economía que te puede hacer subir la incertidumbre y por ende la inflación, y por otro lado una economía que se está planchando. Entonces la presión del lado de la demanda, ya hace un par de meses que la vemos más flojita. Pero 110 es casi el doble de lo que está proponiendo el presupuesto. Pero está bien, entonces yo también quiero la paz mundial. Claro, el presupuesto puede proponer la inflación que quiera, pero 60 puntos de inflación no vamos a tener. Es menos serio que usted diga la paz mundial que todos los liquidadores firmen el presupuesto. Pero por supuesto, eso está claro. Es decir, la mitad del presupuesto se va a gastar por DNU, como lo discutíamos acá alguna vez. 60 puntos de inflación. Yo entiendo que el gobierno tiene que ser a veces la voz más optimista del mercado. Si los economistas decimos 110, que me diga 95, y qué bueno, ¿viste? Por ahí hasta la pegan, porque los economistas somos malos pronosticando. 60 suena a chiste. Ese es el tema. Está bien, y convalidada como si fuera un gran... Vos no entrás al Congreso, entrás a la ópera y vas a ver una obra de teatro, porque todos convalidan, no todos, pero algunos bloques no. Pero es convalidado por la política, ¿eh? Sí, porque la verdad que también no es una buena señal no tener presupuesto. Recordemos que el año pasado no tuvimos presupuesto. Pero las dos opciones son, o tenésmos uno mentiroso o no tenemos ninguno. Es como raro. El famoso dunga-dunga o muerto. Sí, es una cosa rarísima. ¿Y cuál hubiera sido la consecuencia de poner al presupuesto una inflación realista? Si hubieran puesto 110%, ¿en qué lo perjudicaba el gobierno ese número establecido en una ley? Primero, tenés un tema reputacional, estás reconociendo esa inflación. Segundo, perdés flexibilidad, porque entonces, al subir la inflación, vos vas a tener que declarar que vas a recaudar mucho más de lo que dice el presupuesto y, por ende, esos recursos los ibas a tener que asignar. Ahora, la recaudación adicional que venga, y va a venir mucha más recaudación de lo que apareció en el presupuesto, el gobierno va por DNU y decir, bueno, le toca tanto a las Fuerzas Armadas, le toca tanto al Ministerio X, le toca tanto al Poder Judicial, y eso le da mucha flexibilidad. Y en un año electoral, esa flexibilidad, yo diría que vale. Colo, en general, cuando los economistas, todos están diciendo tres cifras para el año que viene, 100, 110, 120, y lo que vemos en los últimos años es que aún lo que pronostican los economistas después se supera, con lo cual da miedo ya arrancar un año diciendo, bueno, va a ser tres dígitos el año que viene, casi como si dijéramos va a salir el sol, o no, va a llover. Sí, 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 claro, bueno, claramente, a ver, en el 2020 pifiamos al revés, pensamos que iba a haber más inflación y con la pandemia pifiamos y fue menos inflación. Pero sí, yo estoy de acuerdo con tu análisis porque yo tengo 110 y siento que si le pifio va a ser más alta, no más baja. Ojalá le pifie y sea 80, pero no pinta que va a ser así. Veo al Banco Central teniendo que emitir para financiar el déficit del año que viene, veo al Banco Central comprando bonos en el mercado, como pasó en junio, y bueno, todos esos pesitos van a ser. Es el, sos médico, de todos los indicadores clínicos de la economía, ¿cuál es el valor que más te preocupa? La inflación, la crisis de reserva del central, que se está frenando el consumo, ¿dónde pones en la lista número uno? Sin dudas el tema de las reservas del central, el tema cambiario, sector externo, es el cuello de botella hoy de la política económica porque tiene un poco un objetivo medio inconsistente. A Massa le dijeron no se puede devaluar. Más allá de devaluar todos los días un poquito, no podés pegarte el salto discreto como pasó con Fábrega y Axel el 23 de enero del 2014. Entonces, el tipo, por un lado no tiene reserva para defender esa paridad y por otro lado no puede hacer nada. Entonces, empiezan los parches. Empieza el dólar soja, nos costó 0,4 del PBI o 300 mil millones de pesos. Paras las importaciones, cuando paras las importaciones te cuesta en nivel de actividad, te cuesta en empleo. Entonces, es la salarana corta a full. Ahora, ¿por qué vos decís que devaluó Kicillof, Kicillof, con Fábrega en el Banco Central el 23 de enero del 2014? ¿Por qué no puede...? El mercado nos obligó a devaluar. Todos sabemos que fue Shell que compró un millón de dólares ese día que es culpa de Shell que es... Ahora digo, ¿por qué no pueden devaluar el 23 de enero del 2023 cuando hay un montón de gente de vacaciones y quizás esas cosas para algunos pasan por fuera del radar? No lo descarto. ¿Para qué preguntás si le puede pasar? O en el Mundial. Pero quiero ver qué opinas. Bueno, dos cosas. Dos cosas de cabra, y no vamos a hablar de fútbol, porque eso también tiene sus cábalas, pero el año pasado, el Mundial pasado, ¿te acordás? Se devaluó en pleno Mundial de Rusia. La gente, cuando lo sacaban los móviles en vivo, la gente insultando porque le estaba saliendo más caro la fiesta en Rusia. O sea, que no vuelva a pasar ahora en Catar. Eso por un lado. Por otro lado, cuando decís, yo digo, el gobierno va a hacer todo lo posible por no caer en un 23 de enero. No quiere decir que tenga éxito, porque si la cosa se pone peleaguda, en algún momento alguien le va a decir, che, paremos con esto de las importaciones, que está matando el nivel de actividad, devalúen y vemos qué pasa. ¿Qué quiere decir si la cosa se pone peleaguda? Porque parece que está peleaguda. Más peleaguda. Sí, por supuesto. Y el vemos qué pasa, ¿qué sería, Colo? Paremos y vemos qué pasa. ¿Qué viene? La economía, hoy las decisiones de la economía argentina son todas de recontra corto plazo. Entonces, cuando uno hace los números, porque está obligado a hacerlo, pero Pablo me pregunta, ¿y si el 23 de enero devalúan? Y yo te diría, hoy no es el objetivo del gobierno, pero faltan tres meses, en tres meses puede pasar una barbaridad. Hoy el Banco Central vendió 150 millones de dólares. Mi número para promedio diario de noviembre, diciembre, es que va a vender entre 60 y 70 palos día. Es decir, no vendió 150, acabo de que mañana vende cero, porque los flujos de pago de intereses, de importaciones, no son... ¿Cuánta nafta te queda si vos vendés 60 palos por día? Bueno, todavía te queda porque tenés con el dólar soja, te juntaste unos dólares, como la soja no se reproduce, todo lo que vendiste en septiembre, no lo vas a vender en octubre, noviembre y diciembre. En octubre vendiste relativamente poco, vendiste solamente 500 millones de dólares. Yo creo que en noviembre y diciembre vas a vender entre 2.500 y 3.000 millones. Acordate además dos cosas. Una, está Qatar y está la temporada estival, en donde la gente, por más que le subas el dólar, las que sí van a ir, se van a volver a ir. En diciembre se cumplen seis meses de que prorrogaste los pagos de importaciones por seis meses, es decir, que hay gente que va a tener que empezar a pagar. El tercer factor es que hay una sequía y obviamente no es culpa de nadie, pero los que saben de campo han rebajado las proyecciones de cosecha de trigo a 14 millones, solamente para dar un número, el año pasado se produjeron 22 millones de toneladas, es decir, faltan 8 millones de toneladas de trigo. Bueno, eso es algo que... Polo, clarísimo. Entonces, todo el mundo dice, crisis de reservas, no hay dólares en el central, pero nos queda un poco lejos. ¿De la vida, en qué nos afecta en la vida cotidiana que el central se quede sin dólares? Que van a ser mucho más duras las importaciones y te van a empezar a faltar productos o los vas a conseguir a un precio mucho más alto, por ejemplo, el tipo que consigue importar es porque usó dólares que tiene en el exterior o usó dólares blue de una manera medio rara. Entonces, si vos hoy estás acostumbrado a comprar un producto importado a un precio de 160 pesos por dólar, lo vas a conseguir a lo que valga el blue en ese momento. Pero cuando vos decís, si vos estás acostumbrado a un producto importado, parece algo sofisticado en un supermercado que traen productos más premium. Pero en lo cotidiano, ¿por qué es preocupante que no tenga dólares el central? ¿Para la economía en general? Porque hoy, para producir casi cualquier cosa, vos necesitás insumos importados. No existe más el auto que se producía 100% en Argentina. O sea, hay un montón... El justicialista, claro. Claro. Nosotros producimos casi medio millón de autos por año en la Argentina. Para producir ese medio millón de autos hay que importar un montón de componentes. Entonces, si vos no podés importar esos componentes, no vas a producir un medio millón de autos. Digo el auto porque es un ejemplo fácil, pero en casi todos los sectores pasan lo mismo. Y este plan de, ¿querés importar? Todo bien, usa tus dólares. ¿Qué te parece? Y si te digo que no tengo, no todo el mundo tiene dólares en el exterior. Porque además hay otra cosa interesante. A los importadores no le dejan comprar dólar MEP, dólar contado con liqui. Entonces, suponete que yo soy un importador y tengo peso, es decir, tengo capacidad económica para pagar una importación. El Banco Central, suponete, no me deja, no me sale la famosa CIRA, no puedo comprar MEP o contado con liqui, porque si no, no me va a salir nunca la importación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué las importo por izquierda? ¿Cómo harías? Y no sé. Vas al mercado informal, compras dólares al valor informal y lo pagas con eso, te diría. Pero eso es medio raro, porque entonces va a decir, pero el mercado informal es ilegal. Entonces, ¿cómo hago? Voy a un mercado ilegal para que me autoricen una importación. Estaríamos hablando de contrabando. Sí, pero sí. ¿Y qué pasa si quieras eso? Bueno, yo creo que es bastante riesgoso. No digo que no se haga, digo que es un tema riesgoso, digamos. Yo no soy importador, por suerte, pero es medio raro. Por eso en el presupuesto pusieron esta historia de blanquear dólares para importación. A mí me suena muy bizarro, pero cuando entendés todas estas cosas, decís, bueno, mirá, compra dólares negros y blanquealos y así importar. ¿Y el empresario que da trabajo con aquellos insumos que importa, recibe algún tipo de ayuda? Vos estás hablando... Cuando hablamos de importación, a veces la gente piensa en unas zapatillas importadas, pero nos estabas diciendo que la gran mayoría de la producción argentina tiene insumos importados. ¿Qué hace? El que da trabajo no puede importar insumos. ¿Lo ayudas a alguien? Y no, hay mucha gente que, digamos, tiene buenos negocios, que no le va mal, pero está muy preocupada porque si no tiene acceso a esos insumos, ese buen negocio que tiene... Hay un montón de pymes que están hablando de que paran la producción. Y pide una de sus... Bueno, porque la pyme es muy difícil. Imagínate las empresas grandes que tienen asesores y recursos. De repente, el otro día, faltaron neumáticos, dos automotrices pararon. A la semana siguiente faltó no sé qué otra cosa, otras dos automotrices pararon. Y de nuevo, son empresas multinacionales, con abogados, con asesores, con llegada. O sea, si le pasa a ellos, imagínate a las pymes. Ese es el punto. Bien. Colo, gracias por todo el optimismo. Nos tuviste el lunes. Vamos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.